Uy, ya, Cody, yeah Uy, ya, Cody y se 角, tu gusto y sol se excitará el obstártelo la será peccadelo tiene que responder tu límite también fallo y je pero viene más dancer Y hacer el amor a fuego lento, y hacer el amor a fuego lento Muy bien, muy bien, y que no importa el momento Ella tiene en su cuerpo la seducción de mi mente Pero ella no sabe que se lo pueda hacer muy bien Ella tiene en su cuerpo la seducción de mi mente Pero ella no sabe que se lo pueda hacer muy bien Ella tiene en su cuerpo la seducción de mi mente Mami, que el cuerpo aparenta ser la diosa en mi cintura Disculpa la ansiedad, pero tengo un privilegio de ser elista Siente tu locura Mami, yo siento en tu labio, es una llama de dulzura Que me lleva a la inconsciencia de seducción Y un perro como el mío, de un lado para el otro Y un plaga de pasión y de locura La mujer en la violación tiene que saber Y llora y enamora a fuego lento, y a fuego lento Acariza tu cuerpo Ella con un beso, y su ansiedad excitada Al exceso el placer a pleno Tiene que responder mujer, los límites de venta a su mujer Y ella además quiere acceder al sexo con él Y hacer el amor a fuego lento Y hacer el amor a fuego lento Muy bien, muy bien, y que no importa el momento Y hacer el amor a fuego lento Y hacer el amor a fuego lento Muy bien, muy bien, y que no importa el momento Ella tiene en su cuerpo la seducción de mi mente Pero ella no sabe que se lo puedo hacer muy bien Ella tiene en su cuerpo la seducción de mi mente Y hacer el amor a fuego lento Y hacer el amor a fuego lento Muy bien, muy bien, y que no importa el momento Muchas gracias Un aplauso por favor Los que no somos infieles La gente le da un aplauso